Bueno amigos, vamos a reaccionar otra vez de X-Men 97, vamos a ver que tal Hey Gambito, eh, apareció ahí Va a morir Xavier El destino ahora está en nuestras manos Marfer Animation Me ve bien feo No hay que bajar la guardia Referencia creo que es a la Hombra Araña Sin importar la oscuridad Uh, se viene con todo Debemos creer en nosotros Gambito Lo lograremos trabajando juntos como equipo Si papi, te oímos la primera vez Uh, el bardo Los X-Men rezan Júbilo Un nuevo episodio Ahí voy Wow Tópico Gambito y golferin A mí, mis X-Men Uh, qué épico Qué épico Y no olvides apoyarme por apagos tenidos como este Qué épico Magneto La última voluntad y testamento de Charles Xavier Todo lo que él construyó Ahora me pertenece Adiós Aquí Gracias por ver el video.